Trabajamos de la mano con una meta en común, erradicar cualquier forma de violencia hacia las mujeres. Una vez más, hacemos equipo y ponemos en marcha una campaña que vendrá a cambiar la vida de muchas mujeres. Esta campaña gráfica se llama Los Violentadores Tienen Rostro, y con ella queremos fortalecer la cultura de la denuncia. Llama al 089, tu denuncia es anónima. Desde la Secretaría de Seguridad Pública, implementamos el Sistema Rosa, que integra la Policía de Atención a la Violencia de Género, las Casas Rosas y las Agentes Rosas, para salvaguardar la integridad de mujeres y niñas. Los buenos somos más, y con esta iniciativa vamos a demostrar que las mujeres pueden vivir en un entorno de paz. No guardes silencio, súmate a este gran esfuerzo. En unidad, podemos. Con decisión y voluntad, se pueden alcanzar grandes logros en beneficio de la sociedad. La violencia no debe normalizarse, hay que hacerla visible. Desde el Centro de Justicia para la Mujer y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales, Justicia Familiar y de Género, atendemos permanentemente a las mujeres víctimas de violencia. Recuerda, los violentadores tienen rostro. Denuncia. D. 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 Gracias por ver el video.